Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carolina Contreras y les doy la bienvenida a este Mi Espacio. Hoy quiero pasar por acá y hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es nuestra primera opción en nuestra vida? Resulta que cuando estamos en momentos de adversidad, de tensión, de desesperación y necesitamos respuestas urgentes en nuestra vida, por lo regular siempre buscamos esas personas que creemos que son las que nos pueden ayudar en esa dificultad. Entonces, siempre vamos y acudimos a la gente buscando una palabra de aliento o buscando una ayuda de lo que necesitemos en ese momento. Y se nos olvida que la primera opción que debemos tener en nuestra vida es ir a la presencia del Señor, ir a buscar a ese Todopoderoso y orar y poner sobre la mesa esa dificultad que estamos pasando y decirle, bueno, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño de lo imposible, el dueño de hacer grandes obras y maravillas en mi vida. Así que te presento en tu presencia hoy esto que estoy pasando. Si tú haces, bien. Y si tú no haces, también. Porque eres el dueño de todas las cosas. Cuando nosotros realmente llevamos una vida enfocados como hijos de Dios, debemos saber que caminamos bajo la voluntad de Él. Hay cosas que llegan a nuestra vida que no nos las esperamos, pero llegan. Porque no tenemos el control de muchas cosas. Pero sí hay alguien que tiene el control de todas las cosas y se llama Jesucristo. Cuando yo realmente he tomado el pacto y he dicho, soy hija de Él y me constituyo su hija, por ende, debo caminar bajo esa fe, bajo esa convicción de que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios es para bien. Así que espero en Él que lo obre como quiera. Eso no significa que no debo ser diligente. Debo ser diligente. Debo actuar. Debo orar y actuar. Orar y decirle, Señor, tengo esta dificultad. Yo la presento delante de tu presencia y espero que tú hagas la voluntad en ella. No mi voluntad, sino la tuya. Hacer lo que me corresponde. Si después de orar necesito hablar con X o Y persona, o si necesito ir a X o Y lugar, pues voy porque ya puse en la presencia del Señor la dificultad. Pero ya fui y toqué las puertas que tenía que tocar. El Señor se encargará de abrir lo que tenga que abrir y cerrar lo que tenga que cerrar. Muchas veces hacemos las cosas al revés. Primero vamos, tocamos, hablamos, diligenciamos y queremos solucionar con nuestras fuerzas, sabiendo que nosotros en nuestra humanidad realmente no podemos hacer nada. Esto es para quienes hemos creído. Porque la gente que no ha creído, que no tiene esta convicción, convicción que todo lo hace el Señor, pues creen que ellos son los que son capaces de hacer las cosas y por eso sus argumentos son diferentes o la manera de solucionar y su día a día es de una manera distinta. Así que la invitación que yo te hago hoy es que siempre que tengas una dificultad, ponla en la presencia del Señor. Tu primera opción debe ser ir y hablar con Él y exponerle la dificultad por la que estás pasando y que Él sea dándole solución a esa adversidad por la que estás pasando. ¿Qué pasó con Esther? Mardoqueo sabía que estaba pasando por una situación difícil el pueblo judío en ese momento, pero él sabía que necesitaba a alguien que hablara directamente con el rey. ¿Y qué hizo? Se comunicó con Esther, le dijo, si tú no intercedes por el pueblo, alguien lo hará. Entonces, ¿qué hizo Esther? Esther, lo primero que hizo fue ponerse en ayuno y en oración, entrar en la presencia del Señor y luego hacer la diligencia para que sea efectiva esa puerta que ya necesitaba que se abriera. Pero muchas veces vamos y ejecutamos la puerta y no se abre, porque el primer paso es buscar la presencia del Señor y luego tocar la puerta que necesito que se abra. Pero queremos hacer las cosas al revés porque invertimos las posiciones de orden, invertimos las posiciones en nuestra vida. Y sabemos que si nosotros somos hijos de Dios, la primera opción es ir ante Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todas las cosas. Así que la invitación que yo te hago en este día y que yo tomo como referencia en mi vida, siempre que estoy pasando por alguna dificultad o necesito que el Señor me dé respuesta de algo y voy a su presencia, le presento al Señor la adversidad, lo que requiero. Entro en ese momento de intimidad con el Señor y le digo, Señor, si tú no lo haces, no lo hace nadie. Muchas veces creemos que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Y sí, somos capaces de hacer muchas cosas. Pero cuando somos hijos y entendemos el poder tan grande que Él tiene sobre nuestra vida, que no nos regimos nosotros, sino que es Él quien nos guía, dejamos que el Señor haga las cosas a su manera. Así que la invitación que yo te hago en este día es que no trates de solucionar las cosas a tu manera ni con tu fuerza, no te desgastes. Porque la tierra y su plenitud y los que en Él habitan le pertenecen al Señor. Así que no nos desgastemos en haciendo esfuerzos innecesarios. Lo que va a pasar, pasa. Lo que va a suceder, sucede. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de pegarnos a esa vid, de pegarnos a ese poderoso que hace cosas grandes en nuestra vida y es el que realmente nos lleva a la victoria. La invitación que yo te hago en este día es que crezcamos cada día más y nos fortalezcamos en el Señor para que cada adversidad que llegue a nuestra vida sea tomado de la mejor manera. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones. No olvides suscribirte al canal y compartir el video para quienes lo necesiten. Un abrazo gigante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!